El ojo rojo se produce cuando el flash de la cámara ilumina de manera directa a la pupila en las personas y para quitarla en Photoshop te vas a ir aquí debajo de la herramienta del pincel corrector puntual tienes la herramienta de ojo rojo o el atajo de teclado es la tecla J esto está presente desde la versión CS3 esta herramienta en la parte superior tenemos el tamaño de la pupila y la cantidad de oscurecimiento por defecto viene al 50% el tamaño de la pupila que es lo que tienes que hacer aquí acercarte sobre el ojo y dar un clic si se quita como en nuestro caso y enhorabuena o si no tranquilamente puedes aumentar el tamaño de la pupila ya te suscribiste a este canal que esperas para hacerlo déjanos tu comentario una manita arriba y te espero en el siguiente vídeo